Huele a invierno y hace sol Y hasta el tinto ha perdido el sabor Me levanto y veo hacia tu cuarto Y apagado está el televisor Y hasta el perro te lloro No he entendido que ya eres mayor Que para que coloque tu plato Si ya no estás en el comedor Duele creer que te vi desde el vientre Y que tenerte siempre es ponerte en prisión Me cuesta ver que ayer mudó los dientes Que sane su fiebre y que hoy él es doctor Voy a soltarte Llegó el momento de que hueles Aunque la casa sin ti duele Y aún sigue vivo El deseo de ser tu abrigo Voy a soltarte Aunque esta noche me desvele Y en la habitación tuya truene Muera de frío Porque sé que hoy nuestro nido quedó vacío La maleta te arreglé No me viste pero sí lloré Si te llamo más fuerte te extraño Ciento años y solo un mes Hoy tu cama la ordené Pa' pensar que otra vez te regañé Y te sueño de nuevo pequeño Aunque sé que en el fondo estás bien Duele creer que te vi desde el vientre Y que tenerte siempre es ponerte en prisión Me cuesta ver que ayer mudó los dientes Que sane su fiebre y que hoy él es doctor Voy a soltarte Aunque la casa sin ti duele Y aún sigue vivo El deseo de ser tu abrigo Voy a soltarte Aunque esta noche me desvele Y en la habitación tuya truene Muera de frío Porque sé que hoy nuestro nido quedó vacío Voy a soltarte Llegó el momento de que vueles Aunque la casa sin ti duele Muera de frío Porque sin ti nuestro nido quedó vacío Música Música